Esa frivolidad con que me hablas Es la forma indiferente en que me tratas Que me tiene aquí a tus pies Ya me ves aquí a tus pies Es esa condición en tu mirada Es la manera firme en que me bailas Que me lleva a otro lugar Que me hace desvelar Liberando nuestros cuerpos Y fluyendo en esta vibración Me hace ver el cielo Es un juego intenso Eso que me das Eso que me das Eso que me das Me hace ver el cielo Eso que me das Es un juego intenso Eso que me das Eso que me das Eso que me das Es tu complejidad la que me atrapa Es este magnetismo que nunca nos para Que me tiene aquí a tus pies Que me besa Que me besa que a tus pies Liberando nuestros cuerpos Liberando nuestros cuerpos Eso que me besa que a tus pies Me hace ver el cielo Eso que me das Eso que me das Es un juego intenso Eso que me das 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 Me hace ver el cielo Eso que me das Es un juego intenso Eso que me das Eso que me das Eso que me das